¿Qué le falta a Alexander Domínguez en su carrera futbolística? ¿Qué pensás o qué te gustaría? Mira, yo por ahí no es que por ahí estoy vendiendo un poco de humo o qué sé yo, me estoy agrandando. Yo, gracias a Dios, la oportunidad que yo me ha dado en esta carrera ya prácticamente. A ver, he jugado dos eliminatorias, he jugado cuatro Copas América y he jugado un Mundial, ¿viste? Un Mundial de clubes y he ganado dos torneos nacionales, no con Liga de Quito. Obviamente uno siempre quiere ganar todos los años, ojalá Diosito me iluminar y pudiera ganar, pero yo sí quiero ganar un título para tratar de dar la Vuelta Olímpica con mi hija. Tiene cuatro años y ese es el deseo. ¿Es tu sueño? Sí, mi sueño, ¿viste? El deseo, mi sueño de ganar algo en la institución que esté y tratar de dedicarle eso a mi hija, que la verdad es mi adoración. Así que ese es el objetivo y voy a trabajar para poderlo lograr. Si no me equivoco, estuviste en el Mundial de Clubes, ¿puede ser? Sí, sí, claro. No atajaste, pero sí estabas en el plantel. Sí, sí, estuve en la banca y hasta vos y Francisco se va, yo estuve en la banca. Claro, de Bausa. Me guipazo. Claro, a eso iba. Jugar contra... Vos eras joven, también no entraste en los titulares, pero también me imagino que hablabas con tus compañeros. ¿Cómo era enfrentar al Manchester United de Ferguson que tenía Cristiano Ronaldo, Carlitos Tevez, Rooney? Sí, claro. Y le hicieron un partidazo en definitiva, porque perdieron 1-0 y tuvieron sus oportunidades. Sí, me acuerdo, al minuto 85, Airo Campo, un central, hubo una pelota parada, un pequeño ahí de rebote, rebote, tras rebote. Estuvo solito contra el Pinocho, me acuerdo tanto, y la tiró afuera. Si no, empatamos ahí. No te lo olvidas más. Sí, 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 no, yo me quedaba vivía. Pero no, no, la verdad es que son, como te digo, yo sí estoy muy agradecido a esta carrera, estoy muy agradecido y sigo siendo agradecido, porque nunca pensé en mi vida que iba a estar primero que todo con esos monstruos, ¿no? Al lado, ahí cuando yo recién lo conocí a Carlitos Tevez, imagínate, a Cristiano Ronaldo, era una persona... ¿Pediste algún autógrafo, camiseta, cambiaste algo o...? No, la verdad es que me dio un poco de vergüenza, porque ahí no me corté a nadie, a mí, no, 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 no. Y ahí yo, la verdad, me daba un poco de timidez y quería yo acercármelo ahí a pedirle alguno, ¿viste? Pero no, 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 la verdad es que no, 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 no. Me temblaron, me temblaron los pies en acercarme y pedirle algo, la verdad es que no, no. Por suerte la tengo, porque bueno, ahí tengo un compañero Antonio Valencia y pérmela. Pero de ahí, en esa época, no, 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 no pude conseguir... No te animaste. No, no me animé, la verdad me dio mucha vergüenza, me dio.